Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Señor con el Dr. Harold Caballeros y se va a convertir usted en un creyente sobrenatural que viva de milagro en milagro, de gloria en gloria y de victoria en victoria y cuando digo esto no me refiero a tratar de entusiasmarle vendiéndole que usted va a ser un cristiano victorioso, no, 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 no lo que yo deseo sobre todas las cosas es que todos nosotros lleguemos a ser unos discípulos verdaderos de Cristo pero bueno, yo quiero hablarle de tres conceptos así comencé el día de ayer, hoy por supuesto lo haré de una manera diferente y más breve tres conceptos que son muy importantes son conceptos que todos nosotros hemos escuchado probablemente uno o dos más que el otro pero los hemos escuchado, han estado en las prédicas que oímos el número uno es el concepto de la vida eterna todos han oído de la vida eterna y todos tienen o tenemos una idea de la vida eterna ¿qué es la vida eterna? la vida en el más allá cuando yo me muera entraré a la vida eterna reinaremos eternamente con Cristo o algunos dice la palabra hablando del infierno se perderán eternamente el diablo mismo dice ir al lago de fuego por los siglos de los siglos entonces en nuestra mente la frase vida eterna está en nuestra mente grabada como la vida perdurable sin embargo esto no es totalmente cierto fíjese usted que la Biblia tiene cuatro palabras distintas en el griego que se traduce en vida entonces algunas veces se está hablando de la vida bios la vida biológica, la vida natural otras veces de la vida suque ¿se acuerda cuando hablamos de psique, psicológico, etcétera? bueno, otra que es una por cierto es una palabra negativa porque se refiere a una conducta reprobable pero también es una vida reprobable es anástrofe bueno, pero la cuarta palabra es la palabra zoe zeta o e es una palabra verdaderamente importante porque si bien en nuestra Biblia es traducida vida eterna el significado no es vida perdurable no se refiere a la vida allá en el más allá no se refiere a la vida por los siglos de los siglos no, no, no al contrario vida zoe quiere decir la vida de Dios yo en este tiempo voy a repetir una y otra vez la vida eterna la vida zoe para ir borrando de nuestro entendimiento la idea de que la vida eterna significa vida perdurable no, yo le voy a leer a usted una gran cantidad de pasajes como el pasaje tan famoso el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir pero yo he venido dice Jesús para que tengan zoe y para que la tengan en abundancia y que quiere decir zoe vida por supuesto pero que vida la vida de Dios Jesús vino para darnos su vida la vida de Dios y además darnosla en abundancia esto cambia verdaderamente nuestro entendimiento cuando usted comprenda que lo que Jesús hizo fue tomar nuestra naturaleza pecaminosa a ver si lo digo de esta manera Adán y Eva son creados a la imagen y semejanza de Dios ellos tenían la vida de Dios ¿por qué? porque fueron creados a su imagen y a su semejanza ¿y cómo es la vida de Dios? bueno, Dios es espíritu Dios es amor Dios es perfecto y le puedo dar todas esas cualidades de Dios ¿verdad? bueno ellos eran igual fueron creados a imagen y semejanza de Dios ellos no conocían el pecado ellos no tenían el conocimiento del mal y el Señor para prevenir eso exactamente puso un árbol en el centro y les dijo de todo árbol podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque de cierto el día que de él comas morirás el hombre lamentablemente pecó y comió y participó Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal ellos no tenían necesidad de conocimiento del bien eso ya lo tenían conocían a Dios pero entró en ellos el conocimiento del mal allí ellos traicionaron a Dios y rindieron voluntariamente su voluntad a Satanás dejaron fíjese lo que voy a decir suena muy fuerte prácticamente esto es lo que pasó dejaron de ser hijos de Dios para hacerse hijos de Satanás y adquirieron la naturaleza de Satanás que nosotros le llamamos la naturaleza adámica la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecadora el viejo hombre todos esos son o la carne todos esos son nombres para esa naturaleza que el mismo Pablo se dirige a ella cuando dice que es este cuerpo de pecado lo que quiero no hago y lo que no quiero eso justamente hago quien me librará de este cuerpo de pecado de este cuerpo de muerte es exactamente lo mismo ahora la Biblia establece que cuando Adán y Eva tuvieron a un hijo que se llamó Zed él nació a imagen y semejanza de Adán y Eva ya no de Dios y a partir de ahí entró el pecado en todos el libro de romanos dice Pablo le escribe a los romanos y les dice por el pecado de uno entró el pecado en todos de manera que todos venimos a ser pecadores se recuerda ese salmo tan fuerte verdad que dice en pecado me concibió mi madre en iniquidad nací así es hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano todos los hombres todas las mujeres nacen con esa naturaleza y por eso somos inclinados al mal por eso dice la palabra en el libro de Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque dijo su corazón siempre pero siempre está inclinado hacia el mal entonces había necesidad para Dios si Dios nos iba a redimir si Dios quería un pueblo para sí mismo si Dios está buscando una novia para Cristo si Dios quiere las bodas del Cordero si Dios quiere una esposa que reine con Cristo por los siglos de los siglos había necesidad de redimir al hombre eso es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer el Señor Jesús vino al mundo fue encarnado tomó forma de hombre y no solo tomó forma de hombre no tomó el ser Dios como cosa que aferrarse sino más bien se despojó de su gloria y tomó forma de siervo y no solo se humilló sino que se humilló hasta la muerte y no solo muerte sino muerte de cruz dice la palabra el Señor Jesucristo usted y yo ya lo hemos estudiado vino específicamente con el propósito de ir a la cruz fue a la cruz del Calvario porque él sabía que en esa cruz él iba a llevar el pecado de toda la humanidad ese pecado iba a ser puesto sobre él y no es que solo lo cargara el versículo segundo de Corintios 5.21 dice el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros añado yo que éramos pecadores fuésemos constituidos o hechos la justicia de Dios en Cristo entonces ese intercambio divino es la razón de la cruz el Señor va a la cruz para salvarnos por ejemplo ese pasaje tan conocido Juan 3.16 a lo mejor el más conocido de toda la Biblia de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna vida soy para que todo aquel que en él cree no se pierda más reciba vida eterna reciba la vida de Dios Juan capítulo 1 versículo 4 dice en él estaba la vida esta es otra palabra en él estaba la vida de Dios por supuesto y la vida es la luz de los hombres fíjese la vida de Dios porque Cristo es Dios Cristo viene a la tierra y manifiesta la vida de Dios en la tierra Jesucristo no conoció pecado hasta que fue a la cruz del calvario y el pecado del ser humano esa naturaleza pecaminosa vino sobre él por eso dice Isaías que se llevó nuestras iniquidades se llevó nuestras dolencias se llevó nuestros pecados se llevó nuestras enfermedades eso es lo que yo le he dicho esa frase linda que acuñó Derek Prince el intercambio divino tomó todo lo malo que era nuestro y nos dio todo lo bueno que era suyo es un intercambio de amor incondicional el señor Jesucristo lo hizo en la cruz del calvario pero que más hizo dice Pablo lo dice fuimos crucificados juntamente con Cristo fuimos a la cruz con él nos llevó ya vamos a profundizar en eso y luego que pasó dice que tomó el acta de decretos que nos era contraria colosenses que nos era contraria y la clavó en la cruz dejándole a la cruz y ahí en la cruz dice Pablo quedó el hombre viejo la naturaleza pecaminosa esa naturaleza pecadora esa naturaleza de Adán esa carne ese hombre viejo como usted lo quiera llamar quedó en la cruz es un hecho bíblico una realidad bíblica yo tengo aquí listos todos mis pasajes para ir uno por uno con usted hoy sólo es la introducción y entonces dejó al hombre viejo y dice que fuimos a la sepultura con Cristo y después resucitamos con Cristo Jesús es una cosa extraordinaria es maravillosa y luego dice nos llevó y estamos nos llevó con él él fue a sentarse a la diestra de la majestad del Padre y nos llevó a todos nosotros y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús ese es el segundo hecho el primero es nos dio vida eterna el segundo nuestra posición actual es estamos sentados al lado del trono de Dios la vida va a cambiar dramáticamente cuando entendamos eso cuando usted se da cuenta que usted está sentado en el trono con el Señor Jesucristo a la diestra del Padre por eso dice Efesios capítulo 1 versículo 3 él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús además dice verdad nuestra vida está escondida con Cristo en Dios luego está el otro concepto un concepto extraordinario también el concepto de que estamos en Cristo somos su cuerpo él es la cabeza nosotros somos el cuerpo es como que sus órganos de usted pudieran hablar y el corazón hablara con el hígado y que diría el corazón mío y el hígado mío estamos en Harold claro porque son parte de mí igual usted y yo somos parte de Cristo estamos en Cristo esto es maravilloso el uso de las preposiciones en con es algo maravilloso y luego le tengo otro concepto usted podría decir que es el tercero vida eterna en Cristo el trono entonces vendría a ser el cuarto da lo mismo si quiere los tres primeros el cuarto es una expresión natural ¿cuál es el mandamiento nuevo? es el amor Dios espera que amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó Dios espera que nosotros amemos a nuestro prójimo amemos a nuestro enemigo que no aborrezcamos a nadie porque el que aborrece a su hermano no tiene la vida eterna otra vez no tiene vida Zoe la manifestación natural de tener la vida de Dios es el amor y cuando vivimos en amor cumplimos toda la ley los profetas y sobre todo cumplimos el mandamiento nuevo eso es lo que se espera de nosotros que vivamos en amor ahora no se espera de nosotros que cumplamos una serie de mandatos o mandamientos apartados de la gracia de Dios no está esperando el Señor que el hombre viejo trate de ser bueno no Dios sabe que en el hombre viejo no hay nada bueno o como lo dijo Calvino es una depravación total completa no 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 Dios no espera que usted por sus propias fuerzas logre las metas Dios es tan maravilloso que le dio a usted y a mí una nueva vida nueva creación fíjese el hombre viejo quedó colgado en la cruz del Calvario nosotros morimos y cuando resucitamos con Cristo Cristo nos hace una nueva criatura otra versión dice una nueva creación otra versión dice 2 Corintios 5 17 por supuesto otra versión dice una nueva especie que no se conocía antes es decir Dios nos dio de su propia vida eso es lo que tenemos no es algo que vamos a tener es algo que nos fue dado por Cristo es un gran error que la iglesia no lo haya predicado con esta claridad pero yo estoy feliz de ver la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo que la llamamos la revelación Paulina estoy inmensamente emocionado leyendo y leyendo y tratando de meditar en el evangelio de Juan o más bien le voy a decir en la revelación del apóstol Juan porque el apóstol en el evangelio de Juan y luego en la primera segunda y tercera cartas de Juan demuestra haber tenido esta inmensa revelación de la vida de la vida de Dios él es el que nos la transmite obvio el Espíritu Santo es el que inspiró al apóstol Juan para que tuviéramos nosotros esos libros pero de la misma forma también Pablo tiene su inmensa revelación que llamamos la revelación Paulina y también Pedro en otras palabras yo para ponerle nombre a esto le voy a llamar la revelación neotestamentaria es algo maravilloso fíjese usted que el Señor Jesucristo resucitó y pasó 40 días antes de la ascensión y durante esos 40 días dice el evangelio según San Lucas tiene usted que leerlo dice que el Señor pasó enseñándoles a los discípulos acerca del reino yo tengo clarísimo que les enseñó y le prometí a la iglesia que lo voy a predicar muy pronto porque es algo muy emocionante como Dios les enseñó que toda la escritura es interpretada por medio de Cristo porque toda la escritura habla de él porque toda la escritura es una revelación de él si no entendemos desde el principio no tenemos la llave eso le pasó a los discípulos en el camino a Maús usted recuerda ya hace más de un año un año y tres meses que predicamos eso en la iglesia se acuerda usted en enero del año uy ahora ya no sé si fue el 20 o el 19 fue el 20 en el 2020 en enero si tenemos la llave vamos a poder comprender interpretar la palabra de Dios el Señor Jesucristo les enseñó esta revelación y por supuesto el día 50 40 días les enseñó acerca del reino y el día 50 descendió sobre ellos el Espíritu Santo nació la iglesia del Señor Jesucristo con sabiduría con poder con unción con la presencia de Dios eso es lo que va a pasar con nosotros yo le ruego que me siga yo voy a tratar de mantenerme en 20 minutos o a lo mejor menos por cierto voy a tomar aquí un paréntesis he visto que los números a veces nos bajan y es probable que yo esté muy largo ya 20 minutos porque la pandemia está terminando porque ha avanzado por la vacunación y porque la gente tiene que regresar a trabajar y a ganar lo que no pudo ganar hágame sus comentarios si a usted le parece que sigamos en 20 minutos a lo mejor me recomienda que pasemos a 10 a 5 yo estoy aquí para servirle así que lo que a mí me interesa es que la palabra le llegue a usted número 1 entonces vamos a hablar de la vida eterna número 2 vamos a hablar de esta posición que tenemos número 1 la voy a dividir en 2 número 1 la posición estamos en Cristo y la número 2 estamos con Cristo en los lugares celestiales a esto le vamos a llamar vivir desde el trono reinar desde el trono y desde ahí usted va a derrotar a Satanás va a derrotar la necesidad va a derrotar el pecado y va a dedicar su vida en amor incondicional a Dios Señor que quieres que yo haga como dijo Pablo o ya no vivo yo más Cristo vive en mí como dijo también el apóstol Pablo y número 4 yo voy a hacer un gran hincapié en el nuevo mandamiento en el amor tenemos que vivir en amor porque si vivimos en amor la gente se va a dar cuenta de que somos sus discípulos tenemos que ser diferentes del mundo querido hermano no al conformismo no puede ser que nos parezcamos al mundo tenemos que ser absolutamente diferentes tenemos que servir con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente al Señor Jesucristo se me terminó el tiempo el día de hoy pero mañana continúo con este tema apasionante y desde allá le digo que lo voy a seguir todo el año hasta que nosotros nos convirtamos en expertos en la vida soy de Dios en el amor agape de Dios en el lugar en donde vivimos en Cristo Jesús nuestra vida escondida en Dios con Cristo en Dios y por último el tema de que estamos sentados en los lugares celestiales por hoy que Dios le bendiga esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!